saluditos para cada uno de ustedes hoy estaremos elaborando un champurrado vea y esto es lo que estaremos necesitando para champurrado aquí tengo leche leche de galón tengo leche evaporada leche carne hecho lo que usted tenga disponible no importa puede usar cualquier marca tengo agua que estaré necesitando lo que es para disolver aquí tengo una taza de harina de maseca tengo dos tabletas de chocolate la abuelita de este chocolate el abuelito usted puede usar la marca que usted tenga no importa tengo dos rajitas de canela canela en raja y tengo acá un poquito de azúcar morena por si llego a necesitar la azúcar recuerde que es a su gusto y estos son lo que estaremos utilizando para hacer este delicioso champurrado vea lo primero que estaré haciendo es desolver la harina para quitarle todo los grumos estaré desolviendo aquí con agua hasta que quede completamente desuelta que no quede con grumo vamos a avanzar permita voy a poner lo que es una olla acá voy a poner la olla voy a prender la estufa voy a poner la leche así directamente a la olla acá le voy a agregar la rajita de canela así la voy a estar colocando ahí para que la leche empiece a calentarse y empiece a lo que es agarrar soltar el sabor verdad es la canela acá en la leche y voy a continuar mezclando la harina aquí hasta que se disuelva por completo mire aquí ya la leche ya calentó aquí están las rajitas de canela soltando el sabor en la leche y la masa como le dije tiene que asegurarse que le quede bien disueltita esta es harina de maíz más seca bien disuelta y esto lo estaremos agregando a la leche poco a poco y revolviendo lo agregamos y revolvemos para que no se formen grumos así de esta manera les recomiendo que se preparen este champurrado más que todo en la época que hace así como frillito cae muy bien mire así he agregado toda la mezcla de harina disuelta y acá pues únicamente estaré revolviendo para que se empiece lo que es la cocción de la harina de la masa del maíz para que no vaya a quedar un sabor a harina cruda vea acá sigo revolviendo ya han pasado varios minutos le voy a agregar lo que es la lata de leche evaporada en este punto le voy a agregar ya la leche evaporada que le da un toquecito más sabroso si ustedes ven que les queda muy espeso y no les gusta tan espeso ustedes pueden simplemente agregarle más leche hasta dejarlo en la consistencia que prefieran vea aquí le voy a agregar lo que son las dos tabletas de chocolate a que se disuelva y como les dije anteriormente el azúcar depende depende de ustedes porque si ustedes creen que con el chocolate ya es suficiente dulce para ustedes no necesariamente tienen que agregarle azúcar verdad o sea yo acá tengo un poquito por si llego a necesitar voy a estar probando ya el azúcar ya depende como usted lo prefiera y como le digo el espesor también ya depende como usted le guste si le gusta más espesito ya el chocolate está disuelto ya todo el chocolate yo le voy a estar agregando azúcar le voy a estar agregando lo que le voy a poner todo con toda la azúcar así y aquí únicamente vamos a a esperar que suelte lo que es el hervor porque ya prácticamente el chapurrado ya está listo mire ya está soltando el hervor vea ya está hirviendo mire el atole este champurrado ya está voy a estar apagando lo que es la estufa y listo lo estaré lo estaré vendiendo quitando de acá porque acá de estufa siempre queda caliente el quemador voy a estar colocando acá y vea y vea que es delicioso mire vamos a servirlos una deliciosa tacita de champurrado de champurrado vea vea acompañado de un rico pancito vea les recomiendo les recomiendo que lo ponga en práctica que lo disfruten porque es muy delicioso he traído para ustedes esta receta de un atol o atole de champurrado con un delicioso pan o como sea de su preferencia que lo quiera acompañar ¿verdad? vea muy delicioso saluditos para todos